¿Cómo se endeudó el macrismo en la ciudad? ¿Cómo se endeudó el macrismo en la ciudad? ¿Cómo se endeudó el macrismo en la ciudad? También la relación con las empresas familiares del grupo SOGMA, a pesar de que el propio Mauricio Macri ha intentado despegarse por un trabajo de mucho cuidado de marketing político, hecho por el equipo Durán Barba, en el cual lo que hace es añadir cada uno de los problemas que vienen de su etapa en SOGMA al padre, o sea, se los atribuye. Hay que prestar atención en el caso de los cuadernos a lo que declaró en su momento Germán Garabano, cuando los primeros arrepentidos, entre los cuales se encontraba Sánchez Caballero, que es el ladero de Angelo Calcaterra, motivo por el cual tuvo que ir Calcaterra a declarar, muchos dicen digitada su declaración por el Tano Angelisi, ahí hay que escuchar lo que dijo en su momento Germán Garabano, y es que muchas de esas declaraciones parecían guionadas por abogados, o sea, no es que están declarando los empresarios en función de aportar toda la información para sanear un sistema que tiene olores cloacales, sino que lo que están buscando es en todo caso cerrar cuentas con un elenco gubernamental que ha perdido mucho poder en su relación, en este caso con la justicia, y que no están contando en realidad toda la verdad. Hay una estrategia de los abogados, pero también hay una estrategia de los empresarios al respecto. Cuando él se va a Boca, más allá de la alianza que hace inicialmente con la facción de Roberto Digón, que se termina corriendo en el segundo mandato, y también algún tipo de acuerdo con el Cotino Sigli en ese momento en Boca, Macri se lleva mucho sexogma a trabajar con él, e incluso luego va incorporando a muchos de los que integraban las fundaciones, que son el soporte político y económico en algunos casos para hacer política del macrismo, entre ellas pasó por Boca María Eugenia Vidal. Más allá de eso también estuvo Andrés Ibarra, que luego lo fue siguiendo Macri en cada uno de sus gobiernos, y es un ex-sogma muy importante, o también Orlando Salvestrini, que estuvo en su momento en la explotación del correo argentino por parte del grupo Macri. En la continuidad uno puede encontrar, por ejemplo, casos de sobreprecios, como es el de los palcos VIP de Boca, ahí aparece la empresa de Riva Hermanos, que luego aparece también sospechada de sobreprecios, con cambios de forma en lo que es el Metrobús 9 de Julio, fundamentalmente hay una innovación en la forma, no son el clásico caso de sobreprecios, sino se habla de la redeterminación de los plazos de obra, una obra que está pautada para desarrollarse en determinado tiempo, por determinado monto, y lo que se hace es ir ampliando el plazo y la empresa termina cobrando casi el doble de lo que se pautó inicialmente.